Ay, gracias por pasarme a buscar. ¿Sabes hace cuánto que voy a trabajar sola? Me tengo la rutina de salir para el remis. Bueno, a mí las rutinas no me gustan, así que mañana te voy a pasar a buscar una hora antes y vamos a ir al río a tomar un café. ¿Vos estás de vacaciones? No, no soy de vacaciones, pero somos jefes. Rubia, podemos hacer lo que queremos. Sí, es verdad. No tenemos hijos. Esperá que lo quiero... Voy con él. No, porque él siempre me para el remis acá en la esquina. No tenemos familia. Es verdad. Vamos a hacer lo que queremos. Si vos tenés a Félix, no tenés hijos. Ay, no me lo recuerdes. Bueno, entonces, ¿la sabés qué estaba pensando? Y quiero que lo medites. ¿Qué? Qué linda estás con ese rubio. ¿Por qué no nos vamos a Carmelo? Un fin de semana. ¿Carmelo Uruguay? ¿No sabés? El hotel que conozco. Si ese hotel es bárbaro. Te vas a morir. Esto es un hotel en serio. Yo no me puedo ir a ningún lugar. Yo estoy casada. Es de trampa. ¿Un teló? ¿Un fin de semana? ¿Estás casada? No me puedo ir. ¿Qué usaste la boca? Llevame de una vez. Pensalo. Vamos a la oficina. Antes de llegar a la oficina me decís. ¿Dale? Va. Pensalo. Vamos. ¿Sabés qué casualidad nos encontramos en el hall? Qué loco, ¿no? Sí. Qué loco, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa, Miguel? No, nada. ¿Qué me va a pasar? Nada, en absoluto. Bueno, ¿Félix? Félix no vino. La polaca se tomó unos días. Estamos sin recepcionistas. Esta chica es muy ineficiente. Habla, habla. De lejos habla. Bueno, bueno. Esto es un quilombo. Te dije, tenés que ponerte las pilas, que esto cambie, porque si vas a convertir esto en una multinacional, tiene que haber algunos cambios. ¿Por qué? Pregunto yo. En las multinacionales la gente nos enferma, nos falta, nos hacen los disparates que se hace acá. Bueno, pasa. Sí, pasa. Pero las mías no. Ah, bueno. Está bien. Eh, mira, busquemos una solución, eh, Migue. Sí. Contratemos a otra recepcionista, no sé, hagamos un casting, algo. Bueno, no es mi función, la que se llamara Sabrina, o la que está, la iniciabas vos una amistad con esta chica, ¿cómo se llama la otra? Nati, Nati. Con Nati. Bueno, no es mi función, ¿eh? Si ella es tu jefa, si es tu función, que haga lo que ella te dice, ¿o no? Para mí, eh... Bueno, eh, no, no discutamos, está bien. Ocupate, dale, házeme el favorazo a mí, ¿eh? Vamos a mi escritorio, que quiero que veamos una... Está tensa, ¿no es la cosa? Hay pato ahí, ¿eh? Para mí. Sí.